¿Cómo están? En Juan 6.35 Jesús les dijo Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Cuántas veces vemos tantas personas, incluso nosotros mismos, cuando logramos alcanzar esas metas, logramos llegar a esos objetivos, pero eso no nos llena, quedamos con ese continuo vacío? Y en Juan 4.14, el versículo 13, también dice El que viviera esta agua volverá a tener sed, mas el que viviera el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Muchas cosas pueden quizás saciar nuestra sed por un momento en nuestra vida, pero el que realmente va a saciar nuestra sed es Jesús. Es el creer en lo que Él nos va a entregar, en el plan y el propósito que Él tiene para nosotros. Así que en este tiempo no tengamos miedo a sus planes ni a sus propósitos, sino que encaremos con todas nuestras fuerzas lo que Él tiene para nosotros. Que Dios te bendiga.